Las propuestas que traemos, porque si no, esto va a regresar. Si quisiéramos, antes de la presentación de ustedes, la lógica de esto es la siguiente. Por única vez, por única vez en la historia de Chihuahua, quisiéramos que los diputados locales y el gobierno del Estado, por única vez, quisieran de las propuestas de la ciudadanía, gritando ya, gritando, porque parece ser que no hay otra forma de que nos escuchen, que hicieran la propuesta de todos, la de ustedes. Por única vez, es una súplica, es una súplica, escuchen este grito. Escuchen, es un grito de hambre. Bien, sabemos que ustedes tienen resuelto ese panorama. En sus casas no hay hambre. En las de nosotros sí, y más con estas cuestiones tan penosas de intensibilidad de los diputados locales, federales, senadores, gobierno del Estado, que no voltean a vernos. Los pliegos petitorios tienen acciones específicas. Lo estamos haciendo por una vía constitucional, por una vía que nos concede el derecho constitucional, el artículo octavo de la Constitución. Esperamos que nos escuchen y que no nos vayan a salir con que nos van a responder algún día. Los queremos salir en la calle con nosotros, los queremos convocando a sus distritos, así como andaban en campaña, convocando a sus distritos a esta gran movilización. ¡Claro! 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 De lo contrario, esto son mentiras. Estamos hartos, hasta la madre estamos de mentiras de la clase política. Llegó Pati Terraza diciendo que nos iba a contestar el 24 de enero a Maderas. Hasta hoy, ya ni el teléfono nos contesta, ya anduvo repartiendo tarjetas, ya ni el teléfono nos contesta. Este es el gobierno...